Sí, esa es la cuenta que usaba yo para mi trabajo, como le comenté. Ahí dan demostraciones de nuestros proyectos. ¿Y ahorita esa información le sirve a usted? Porque para regresarle el disco duro o subirse a Google Drive la información. No, mi hijo, ya no ocupo eso. Yo, como te comentaba, hace tres años estaba jalando ahí. Algunas horas atrás Como vieron en la comunidad de YouTube, hice una encuesta sobre qué quisieran que buscara en el próximo video. Y casi por obvias razones ganó el armar un PC de las chácharas. Así que en nuestra ida aprovechamos para hacer una segunda parte de los videos de discos duros. Si no lo has visto, estará en la parte superior derecha. Para los que no lo han watchado, lo vayan a ver, se puso muy interesante. Y para los que son nuevos en el canal, te invito a que te suscribas si te agrada este video. En esta serie nos dedicamos a buscar cosas geek a un precio muy accesible. Tanto cosas antiguas como cosas actuales. Si te interesa el concepto, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de empezar con el video, recuerden que hay un sorteo activo. Estoy sorteando unos destornilladores eléctricos. Ya que siempre hay muchísimas. Me atrevería a decir que miles de personas preguntándome por los destornilladores. El día de hoy decidí de sortearles unos que tienen puntas para todas las consolas. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de COSTV. Y a una vez dentro, lo que tienes que hacer es darle like y comentar alguno de mis videos cualquiera. Y en adición, suscribirte a otros dos canales. ¿Cuáles canales? Me da igual a cuáles te suscribas. Ahí tú divagas en la aplicación y yo sé qué. Y pues ya ves que te gusta. Nuestros amigos de COSTV nos pasaron una lista de todas las personas que concursaron en el sorteo. Y haré un directo transmitiendo pues los premios, todo lo que se van a ganar. Porque sí, yo voy a poner una parte de mi propia cuchara. Si hay personas que son de la ciudad o de donde sea. Si planeas ir a chacharear o buscar cosas baratas. Te voy a hacer una serie de recomendación. La principal es que siempre hay que pasarse por arriba por el puentecito, ¿no? Primero va nuestra seguridad. Eso ya es obvio, pero lo siguiente sería que siempre tengan cubrebocas. Hay que respetar la sana distancia y sobre todo nunca te falte tu cubrebocas. Que si queremos seguir viniendo a chacharear y buscar cosas baratas y todo eso, hay que respetarlo. Y créanme que aquí no hay opción. Y les voy a dar un aviso. Pueden ver la calidad con la que estamos grabando. Es porque hace tiempo adquirimos una cámara y está bastante chida. Pero ¿saben algo? Les voy a ser sincero. No se los quería decir, pero lo voy a decir. Por si alguien del Tianguis de las Torres o algo así está viendo eso. Y quizás nos pueda apoyar en ese aspecto. Pero cuando llevamos la nueva cámara, como saben, es una Canon. Y es grande, es ostentosa. Y pues no sé qué es la impresión que dé. Pero las personas no nos dejaban grabar. Se ponían mucho al pedo como de ahí, guárdame tu cámara. No sé la neta a qué se refiere a esto. Pero tuvimos que aplicar la antigua, agarrar los celulares, la camarita y eso. Y por eso se ve un bajo de calidad cuando estamos ahí. Cuando probemos las cosas ya ocuparemos la cámara chida. Solo que no nos queremos arriesgar a ocupar la cámara chida otra vez. En sí todo será con celulares y una cámara bastante chiquita. En lo que compramos una GoPro. ¿En cuánto los...? 40. Pues 40. Como pueden observar en el video, aquí el Don estaba vendiendo cada disco duro en 40 pesos. En lo que son, depende de mi conversión, 1.6 dólares. Chequé todos los discos duros, por eso es que dejé la cámara de lado, los chequé uno por uno. Y habían algunos que tenían humedad, otros que estaban arañados, como sumidos. Y pues la neta no conviene comprarlos y arriesgarte el doble. Así que solo me llevé 3 discos duros acá. Lo que fue un total de 120 pesos mexicanos. Aquí en este negocio había un disco duro que decía como PC Solucion. Y me dio mucha curiosidad, ya que dije, no, pues hay que tener programas y cosas con los que reparan PCs. No sé, se me ocurrieron muchas cosas. Entonces sonó muy convincente para mí comprar ese disco duro. Y cada uno aquí costó 70 pesos cada uno. Y en sí compramos 3. Igual que en el anterior puesto. En total fueron 110 pesos. Pero la persona nos rebajó 10 pesitos, ¿no? Ahí le regateamos. Entonces esta compra costó 200 pesitos. Ah, y se me olvidaba. Para todas las personas que son aficionadas a la personalización. Recuerden que nuestros amigos de Ultraskin son los patrocinadores de estos videos de chachas. Así que se los recomiendo demasiado si quieren personalizar su console y llevarla al siguiente nivel. Como saben, nuestros amigos de Ultraskins tienen modelos para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, hasta consolas portátiles. En sí hay de todo. Si quieres comprar uno de sus productos con el código EXPECTOR69 obtendrás un descuento en su página. Así que si quieres que tu consola se vea bien chingona, ya sabes en dónde encontrarlos aquí abajo en la descripción. Bueno, tenemos este disco duro que es el primer postulado. Que es de 160 GB, es Seagate. Entonces vamos a hacer la calación. Ya tenemos aquí todo conectado. Para la gente que pregunta sobre este adaptador. Les va a estar apareciendo la foto de alguna página que lo venda. Aquí en la pantalla. Para que vayan y lo compren. ¿Escucharon ese ruido? Pues este disco duro de momento pues está bien puteado. Vamos a volver a conectarlo. No sirve. Está totalmente muerto. ¡Fracaso! Primeros 40 o 70 pesos perdidos del día. Pero no nos aguitamos. Pasamos con el siguiente candidato. Que es un disco duro de 250 GB de la marca Wester Digital. Esta marca en realidad es bastante buscada por la gente de Xbox. Ya que con estos discos duros se puede configurar una Xbox 360 sin tener un disco original. Ya que la Xbox 360 original son los lediscos duros originales de la marca. Y los Wester Digital con una configuración adicional. Así que tienen un poco más de valor cuando lo suelen revender. Por el simple hecho de ser de esta marca. Vamos a ver si funciona. 250 GB. ¡Qué fail! Otro disco duro que no funciona. Hay destinos peores que la muerte. Como les dije en el video anterior. Voy a estar poniendo una escena. El video del día de hoy estuvo bastante interesante. Y fue un chachareo muy chingón. Porque nada, nada compramos descompuesto. Yo apostaba que al menos dos, tres discos duros no iban a funcionar. Y que por lo menos uno iba a estar chido. Pero nos fuimos con todos extremadamente funcionales. Y estoy bastante feliz por ello. Hay veces que los discos duros, por ejemplo, en esa ocasión compramos cinco. Los cinco funcionaron perfectamente. Y en este video compramos seis. Y ya van dos que ni siquiera arrancan. Hizo un sonido, pero pues ni siquiera se mueve el disco. No se siente que se esté moviendo. Así que, otra pérdida. Vamos con otro disco duro de 250 GB. En realidad estoy perdiendo totalmente las esperanzas. Pero, pues, a ver. Este está girando. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a dejarlo en su lugar. Cuidado. Ahí está. Puesto en su lugar. Está girando, pero no sabemos si lo detecta. Vamos al administrador de dispositivos. Para ver si podemos hacerlo arrancar. Igual y no tiene... No tiene formato. Porque sí está girando. Está girando. ¡Ahí está! ¡Órale! Tiene cuatro particiones el disco duro. Estaba haciendo mal contacto lo que sería el cable USB. Vamos a analizarlo. Estamos actualizando. Y no nos actualiza lo que serían las de estas. Pero en el administrador de dispositivos ya nos aparecen todas las particiones. Tiene de 2 GB, de 27, de 18, 177 y 6 GB. No sabemos qué distribución de sistema operativo tenga esto. Pero no lo vamos a formatear. Vamos a ver si de alguna forma podemos hacer que arranque. Después como disco duro principal. Entonces de momento pues lo vamos a expulsar. Funcionando. ¡Ahí vamos ganando ya! Porque es Western Digital. Les va a estar apareciendo el precio que venden uno de 250 GB. Y nos costó a nosotros demasiado barato. Así que de momento vamos de ganancia. Vamos con el siguiente candidato. Es otro disco duro Western Digital. Igual vamos de ganancia si en realidad funciona. Son 250 GB igual. Así que vamos a proceder a hacer la calación. Ni siquiera está girando. ¡Otra pérdida más! Este disco duro de 250 GB no sirvió para nada. Miren. Ya van tres pérdidas. Pero miren. Les tengo una sorpresa. Si este disco duro de casualidad llega a jalar. Que es de 750 GB. La neta se va a recompensar toda la pérdida de estos. De momento vamos a analizar qué pedo con este disco duro. Yo nunca había visto uno de 750 GB. En realidad no sabía que existía esta capacidad. Pero bueno. Vamos a proceder. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gira! ¡No! 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 Este es un método que conocía para arreglar discos duros. Que consistía en un giro así. Miren. Deja de hacer el ruido. Miren. Ahí está. Este es un truco que aprendí en la marina. Pito. Dos horas después. A ver. Vamos a checarla a ver si ya aparece en el administrador. Sí puede aparecer. Pero va a aparecer como disco duro no inicializado. Miren. Me está cargando la información del disco. No lo va a detectar. No lo va a detectar. Bueno. Pues tenemos aquí el disco duro que se nos hizo demasiado interesante. Porque miren. Tiene el nombre de un negocio que dice reparación de computadoras. Nos da demasiada curiosidad porque queremos marcar a este número a ver qué pasa. Y pues el disco duro se ve bastante sospechoso. Miren. Estos hoyitos los tiene ahí arriba del puerto SATA. Yo nunca había visto este tipo de hoyitos en un disco duro. Pero bueno. Vamos a hacer la calación. ¡Hala madre! Se suena bien culero. Es de que suena más culero de todos. Qué chingados. Bueno. Pues este es el disco duro más culero de todos. Miren. Eso es a lo que me refería en el video anterior. Miren. De todos los que compramos. Y miren cuántos funcionaron. Miren. En realidad es una riesgue. Comprar discos duros. Porque miren. De siete que compramos. No. De seis que compramos. Solo funcionó uno. Y es de doscientos cincuenta gigabytes. Entonces. Pues sí. En el video anterior nos fue bastante bien. Porque compramos cinco. Y los cinco funcionaron. En este caso. Pues. Funcionó solamente uno. Bueno. En conclusión. El único disco duro que funcionó. Fue este de doscientos cincuenta gigabytes. Y lo acabo de buscar en Mercado Libre. Tiene un precio de quinientos pesos. En realidad. Pues no lo podemos comparar. Con un disco duro que está nuevo. Porque este es un disco duro usado. Tendremos que verificar. Todos los. Los sectores dañados. Y demás. Pues. Darle un precio. ¿No? Y pues tenemos todos estos. En realidad. Nos salió. Pues. Rentable. Se podría decir. Ya que de quinientos pesos. Quizás por el uso. Y demás. Se pueda vender en la mitad de precio. ¿No? Unos doscientos cincuenta pesos. Que es lo de su capacidad. Así que de momento. Pues. No hay una pérdida tan grande como tal. Ya que. Pues si puede ser utilizado. Eh. Bueno. Ya conectamos el disco duro. A lo que sería la PC. Es el único disco duro conectado. Así que vamos a iniciar. Nos da curiosidad. De que son esas particiones. Ya que no aparecen con el formato. Que lo puede leer Windows. Así que. Pues vamos a empezar. F12. Es este ¿no? Ah no. Mira. Si es Ubuntu. Vamos a iniciar Ubuntu. Miren. Empieza a analizar. Todo el pedo. Seis hojas y media después. Bueno. Nos metimos al módulo de reparación del mismo Ubuntu. Y pues. Descargamos una actualización al parecer. Así que vamos a darle Enter. Para ver si la podemos finalizar. Enter. Miren. Eh. Logramos hacer la actualización a través de este menú. Ahora vamos a ver si con el boteo de forma normal. Podemos. Miren. Ah. Podemos hacer la actualización también. Así que vamos a ver. Que onda para analizar. Enter. Como tenemos el cable de Ethernet. Pues no tenemos problema. Vamos a hacer un. Reinicio. A ver si no nos sale el error. Ahora del kernel. Ah huevo ya. Oh. Mierda. Ya va. Oh. Ya apareció el mouse. No. Lo reenísimo. Me apareció el puntero. Plugin. Uno. Ojalá. Ahí lo tenga. Mira. Tiene. Tiene este usuario. Login. Vamos a loggearnos. Bueno. Aquí por cuestiones legales. No vamos a mostrar esto. Pero según yo. Esta es una. Según este icono. Yo. Es de. Team Beward. En realidad. No sé si sea de eso. Pero tiene un email. Y pues ahí copiamos el email. Para ver si nos podemos contactar con la persona. Eh. Voy a tratar de resumir todo esto. El motivo por el cual. No vamos a mostrar. Todo lo que tiene la computadora. Es porque tiene archivos de un software. Que en ese tiempo. Estaba en desarrollo. Eh. No vamos a decir nada. Que tenga que ver con el software. O que pueda perjudicar a esta persona. Después si llegan a ver este video. Pero. Lo que había en este disco duro. Era básicamente. Como toda la creación del mismo software. Todos los archivos. Absolutamente todo. Tenía archivos comprimidos. En donde tenía más y más de todo esto. En sí. A lo que se dedicaba esta persona. Era pues a dar soporte técnico. Acerca de su software. Por lo cual. Nosotros nos decidimos. A contactar esta persona. Porque dijimos. Si es algo importante. Sería chido. Que se lo regresáramos. O que nos contactáramos. Al fin y al cabo. Teníamos un correo. Así que decidimos escribir. Y pues. Esto fue lo que pasó. Ah. Y algo más. Antes de ir a ese video. Y recuerdan. El disco duro. Antes que decía. PC soluciones. Llamamos. Y salió algo bastante chistoso. Esa parte del video. Esa llamada. La vamos a poner en COS TV. Recuerden. Que es lo del sorteo. Que les puse anteriormente. Esa llamada. La vamos a subir completa. A COS TV. Miren. Ya aparece. El dios de esta basura. Rap. Mucha gente busca el rap. No mames. Que pedo wey. No parezco. En ese momento. Cell sintió el verdadero terror. Que pedo. Channel. Aquí estoy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que. El chido. Es el que dice rap. Sí. Bueno. Se nos acaba de ocurrir algo bastante fuera de lo normal. Vieron el correo que apareció al principio en el Ubuntu. Se nos ocurrió algo muy, muy alocado. ¿No? Le mandamos un mensaje. Le dijimos que habíamos encontrado su disco duro. Y pues estuvimos ahí hablando con la persona. Le dijimos que teníamos su información. Que si la quería recuperar. La persona pues nos pasó su número. Le vamos a marcar. Y vamos a hacer una llamada. Le vamos a preguntar algunas cosas. De cómo es que llegó aquí. ¿No? Porque primero que nada. La lava que aparece aquí. Es de Monterrey. Y para los que sean de México. Como pueden ver. Ahí dice Monterrey. Nosotros somos de la Ciudad de México. Obviamente vamos a censurar el número. Por obvias razones. Nos da demasiada curiosidad. Cómo es que un disco duro de allá de Monterrey. Llegó a parar aquí en la Ciudad de México. Más que nada le preguntaremos eso. ¿No? Y pues. Vamos a ver qué onda. Sí, buenas noches. Bueno. Eh... Bueno, hola. Hablo con... Este, sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Eh, bueno. Eh, no sé si se acuerda. Le mandé un correo. Le mandé un correo. Bueno, me da bastante curiosidad Cómo es que aparece su Lada Que es de Monterrey No sé Es allá del norte, ¿no? Me da curiosidad Cómo es que un disco duro de allá Llegó a parar acá La Ciudad de México Si no es mucha indiscreción ¿Alguna vez ha viajado? Sí, no, mijo No, nunca me he ido No salgo de aquí De la República Mucho menos para allá He visto reportajes del barato Y me he dado cuenta que no Está muy peligroso para allá Y pues pues me arrepiando Pero no, no tengo ninguna idea De cómo llegaría hasta allá Tenía dudas si le habían robado Su computadora, se le perdió ¿Cómo? Usamos ahí El esc***, ¿sí lo conoce usted? Sí, sí, sí lo conozco Bueno, ahí Hacemos Videoconferencias En esquite Y veamos nuestro trabajo Por medio de Sí, de hecho En ese encontramos su correo Bueno, es que nosotros Logramos hacer arrancar el disco duro Y pues al arrancarlo Lo primero que apareció Así tal cual Fue el correo Ni siquiera movimos nada Se abrió el Team Viewer Y soltaba un correo Sí, esa es la cuenta que usaba yo Para mi trabajo Como le comenté Ahí dan demostraciones De nuestros proyectos ¿Y ahorita esa información ¿Le sirve a usted? Porque para regresarle el disco duro O subirse a Google Drive La información No, hombre, mi hijo Ya no ocupo eso Yo, como te comentaba Hace tres años Estaba jalando ahí De hecho Ya ni trabajo ahí Pero no Fíjate que ya no lo ocupamos Mi hijo No tendría caso Que me pasara eso O si ya es inservible ¿Seguro? No quiero que se lo suba No nos cuesta No, hombre Ya no, mi hijo No te preocupes De hecho Te digo Que ni siquiera voy a tocarlo Ya son cosas pasadas ¿A qué cara esa les cuelgó? Sí A mí siempre me cuelga ¿Sí? ¿Colgú usted? No, pues no No, ni idea Estábamos pensando Que a la mejor una persona Se la trajo Y aquí se le descompuso Y de alguna forma Llegó a parar el disco duro Pero pues no No sabemos cómo Cómo llegó a parar acá No, está muy extraño O a lo mejor ahí mismo Se tiró a la basura Y bueno Como nosotros compramos En donde le llaman Chacharas No sé si allá Por su localidad Daya Pero es prácticamente Toda la basura No sé si la computadora Allá se recicló Y se mandó acá No sabemos cómo Seguramente que sí Fíjese que en Facebook Yo he visto mucho De basura electrónica Entonces muy seguramente Llegó allá Sí, a lo mejor Porque luego hay personas Que venden por kilo Todos los componentes A lo mejor De alguna forma Llegó La desarmaron Y pues Otra vez Otra vez Quién sabe Lo que le decía A lo mejor La desarmaron allá Y de alguna forma Llegó a parar aquí Y para revender ¿No? Sí Oiga, fíjese que Es bien culoso ¿No? ¿Cómo? Hasta uno Un disco Veja más que uno No, pues sí No Yo ando matando Acá en el trabajo Y muy apenas Le compro Mi garcito No Mi Seguro No Que a lo mejor Ya hasta pasó Por toda la república El disco duro Sí Y fíjese Vejo más que yo Y fue más Manoseado Que de uno Y imagínese Por cuántos manos pasó A mí Ni Con pincitos Me toca Gracias por tomar La llamada Vamos a subir El video A YouTube No sé si tenga Problema Con que Lo publiquemos Ustedes O bueno Va, va Pero me dio mucho gusto Que a mí no sé Que eso llevó Buenas manos Sí, muchas gracias Ahí le pasamos el video Para que lo vea Sí, claro Yo lo voy a ver Con mucho gusto Muchas gracias Y que Dios Nos los bendiga Mucho, muchachos Muchas gracias Cuídese Buenas noches Buenas noches Igual No, pues El don es bastante Buen pedo En realidad No sabemos Cómo llegó A parar acá Mi conclusión Es que sí Hay mucha gente Que llega a vender Las motherboard Que llega a vender Componentes Memoria RAM Que llega a vender De todo tipo Por kilo No sé No sé No sé si igual Los discos duros Yo creo que Al momento De llegar Una computadora Descompuesta O no Yo qué sé Sale mejor Venderlas Por partes Que venderlas Andando Así como Como está ¿No? Entonces De alguna forma Ese disco Dura Estuvo Dos años Viajando Por toda La república Al parecer Y llegó a parar En nuestras manos En pleno 2020 Si quieren Que sigamos Haciendo Ese tipo De videos Buscando Todo giró En un entorno Muy raro ¿No? Porque en los discos Duros anteriores Igual habían Correos Pero no se nos Ocurrió ¿No? Ya que No sabemos Si las personas Se las van a Se lo van a tomar En mala onda ¿No? Afortunadamente El señor Lo tomó En buen pedo Agarró el pedo Bien Y no No fue tan Tóxico Como esperaríamos ¿No? Así como Me robaron Mi disco duro No se Que pueda pensar Una persona Pero pues Pues si En realidad Me da bastante Curiosidad Como es que Las cosas Llegan a parar A las chacharas Así que Denle like Compartan Síganme En Instagram En mi página De Facebook Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Me da curiosidad Como andaban Un table Güey Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron de clavos